Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo soy Selvin y es un gusto estar por acá de nuevo. Este video es patrocinado por la página de Dark Great Gamer, quien ha estado transmitiendo en vivo últimamente, así que si ustedes desean ir a verlos en vivos, él está jugando por ahí con ustedes y ustedes vayan a pasarla muy bien, vayan a divertirse y vayan a escribirle mensajitos de parte de su amigo Selvin La Voz y díganle que ustedes están ahí presentes cada vez que lo vean en vivo. Así que vayan a dejarle un like a la página y vamos a ayudarlo a crecer. ¿Les parece? Somos una gran comunidad y sé que lo vamos a lograr, ¿de acuerdo? Muy bien, hoy vamos a lo que vinimos, el título del video, sí. Uno de los videos más virales que tengo en mi canal, el primero es este que tiene un millón de visualizaciones y este tiene 697 mil. Y vamos a esto, ¿cuánto gana Faraón Love Shady? Lo teníamos abandonado, lo tenemos por ahí un poco aislado, pero hoy lo traemos de vuelta al canal porque me lo han estado pidiendo en los comentarios de este mismo video. Así que a toda mi gente del Perú, un saludito muy especial, que se encuentre muy bien. Bendiciones desde Guatemala. Así que hoy vamos a ir directamente a los análisis que nos piden los muchachos, la gente. Actualización del dato. Vamos por acá. Bueno, tenemos información muy importante. Lo primero es que tenemos un cambio de portada. La foto no se ha cambiado. Y noticia buena. Ha llegado a más de un millón de seguidores. Eso es lo bonito que la gente esté apoyando a alguien que ha intentado salir desde muy, pero muy abajo. Y ahora lo vemos en alto y aún ahí sigue la gente. Entonces, vamos a ir a analizar para ti que eres nuevo en este video. Tenemos una calificación B+, que es una de las mejores hasta hoy. Tu servidor está mucho más abajo, pero pues ahí estamos, haciéndole el video ahí a nuestro amigo Faraón. Muy bien, tenemos 14 videos con 14 canciones. Ha logrado llegar a más de un millón de seguidores. 1.25 millones de seguidores. Y también tenemos 141 millones 28 mil 855 hasta la fecha en la que estoy grabando este video. El país es Perú. El tipo de canal es musical. Y también tenemos la fecha de creación, el 15 de abril del 2019. 15 de abril del 2020 y 15 de abril del 2021. Dos años y meses en YouTube y nítido, 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 nítido. ¿De acuerdo? Ahora tenemos acá el rango de Social Blade, que es la página donde vemos es 15709. Vamos a ir comparando de video a video. De ahí tenemos 21 mil, ¿verdad? En el rango de suscriptores. Y tenemos la clasificación 51326. Esto es en las reproducciones del video. Luego tenemos por acá lo que es el país, ¿verdad? El país, Perú. Y el rango de música, 3301 en el listado general a nivel YouTube. Bueno, pues por acá tenemos los ingresos ahora, ¿verdad? Ya tenemos ingresos y todo ahí de las canciones y todo el asunto. Mensualmente está ganando aproximadamente mil seiscientos dólares o veinticinco mil quinientos dólares. Siempre vamos a creer en esta parte de acá. Lo primero, ¿sí? Mil seiscientos. Mil seiscientos dólares mensuales que no le caería nada mal a alguien. Y que lo ayudarían un montón por ahí a hacer sus quehaceres en casa. Y anualmente estaría ganando diecinueve mil doscientos dólares. Que eso es lo que a la gente le interesa. Pero tenemos sorpresita ahí al final, ¿eh? No te vayas todavía porque vamos a mostrar por acá lo que son los suscriptores y todo. Por acá tenemos una subida tremenda. Quinientos mil suscriptores. Vamos a ver bien acá. El catorce de septiembre al veinte de septiembre del dos mil veintiuno, ¿sí? Ahí tenemos ese subidón que se dio. Y pues acá tenemos la fecha, los suscriptores, las vistas al día y las ganancias estimadas. Tenemos datos desde el trece de octubre hasta hoy veintiséis, ¿verdad? Entonces, sí tenemos, tenemos bonitos datos. Y tenemos doscientas veintidós mil. Lo más alto, doscientas sesenta y tres mil por acá. Tenemos una de trescientos cincuenta y nueve mil. Y luego tenemos doscientos setenta y cinco mil el veintiséis de octubre del dos mil veintiuno. Imagínate, o sea, de tener cero a tener millones, miles y cientos de reproducciones. Así que eso es algo muy bueno. Y acá tenemos lo que son las estadísticas. Cómo empezó Faraón Love Shady con su canal. Ok. Tenemos desde, acá dice, junio del dos mil diecinueve. ¿Verdad? Tenía apenas siete mil novecientas visitas. En mayo, mayo del dos mil veinte tenía setecientas treinta y tres mil, ¿verdad? El subidón lo pegó acá. En junio del dos mil veinte. Llegó a diecisiete millones de reproducciones en tan solo ese lapso. De marzo a junio del dos mil veinte, o sea, del año pasado, tuvo esta subida. Y luego comenzó a caer. Últimamente cayó hasta abril del dos mil veintiuno. Comenzó a subir y hoy que estamos en octubre, en septiembre tenemos acá seis millones al mes, ¿verdad? En un mes hizo seis millones. Uno de los mejores meses últimamente ha sido julio, que fue uno de los mejores meses en donde obtuvo, pues, buenas reproducciones y también buenos ingresos. Estos son los views del canal. Ahora, los suscriptores, pues, el subidón está por acá. Lo tenemos en mayo del dos mil veintiuno. Cincuenta mil seguidores. Y en septiembre de este veinte, veintiuno, tuvo setenta mil seguidores. Entonces, ahí tenemos un análisis completo de cómo va. Y ahora, pues, vamos a la sorpresita que les teníamos en el canal. Así que por acá tenemos un millón doscientos cincuenta mil suscriptores y subiendo. Así que por ahí tenemos los datos especiales para ustedes. Espero que les haya servido este video de mucha ayuda. Y para que se motiven ustedes a hacer música, ¿sí? A hacer música, a subir lo que ustedes quieran. Porque hay mucha gente en YouTube que critica a la gente que hace música. Pero si a ti te gusta hacerlo, síguelo haciendo. En su momento vas a pegar el disparo hacia arriba y vas a decir, ¡qué bonito! Se van a disparar tus estadísticas y vas a decir, ¡qué bonito! ¿Sí? Así que te animo a seguir adelante con tu música. Eso sí, sé muy cuidadoso con tus letras. Muy cuidadoso con lo que escribes y con lo que dices. Porque puede que más adelante tengas repercusiones. Pero en lo contrario, sigue haciendo lo que a ti te gusta. Si te gusta hacer la música, hazla. Con todo el gusto del mundo. Así que yo te tengo que dejar. No sin antes quiero saludar a la gente que ha estado comentando los videos. El último video que está por acá. Vamos a ver quiénes han comentado. Saludos a Gustavo Moreno. Saludos también a Dani Bada. También a Kevin Campos. Y también a BF Records HN. Muchísimas gracias por estar ahí. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Saludos desde Guatemala hasta el Perú. Yo tengo que irme porque si no, mamá no me dejará salir a la calle.